¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Billie Eilish confesó en la revista Vogue que mucho antes de llevarse 5 premios Grammy pasó por una fuerte crisis, pues sintió una presión incontrolable que casi la orilló a cometer una locura como lo que se vivió de Britney Spears en el 2007. Por eso hoy te presentamos Billie Eilish tras una crisis casi se rapa la cabeza como Britney Spears. Si bien Billie se dio cuenta de que el estrellato pop es todo lo que siempre quiso, aprendió que la fama tiene sus inconvenientes, incluso sugirió que podría identificarse con otras estrellas del pop que según la revista la fama ha desfigurado. Pues recientemente la intérprete de Bad Guy protagonizó la edición de Marzo de Vogue y en la entrevista se refirió al quiebre que experimentó Britney Spears hace 13 años, esto a causa de lo rápido que llegó la fama a su vida. El año pasado, cuando estaba en mi punto más bajo durante la gira por Europa, me preocupaba tener un colapso y afeitarme la cabeza, expresó la joven cantante, agregando, en mis lugares oscuros me preocupaba convertirme en el estereotipo en el que todo el mundo piensa que se convierte cada artista joven. En pasadas declaraciones, la ganadora de 5 premios Grammy confesó que se identifica mucho con el fuerte estigma de perfección que se estipula para los artistas jóvenes, algo similar con lo que vivió el también cantante Justin Bieber, pues Billie aseguró que es una presión social que se mantiene vigente con cada escándalo que hay en la vida de un famoso. Cuando era una fan, siempre pensaba, ¿qué demonios les pasa? Todos los escándalos, el momento de Britney crecer pensando que son bonitos y flacos porque iban a sufrir. Expresó la cantante. Pero regresando con la comparación de Billie y Britney, recordemos que el 16 de febrero del 2007, Britney Spears, con la fama mundial a sus espaldas, convertida en madre y con un matrimonio fracasado, la princesa del pop se vio sumergida en una crisis. Todo ocurrió una noche en la que la estrella de entonces 25 años y de cabello castaño, entró a un salón de belleza en California y solicitó al estilista de turno que le cortara todo el cabello. La dueña del lugar, Esther, se negó, así que la cantante tomó una rasuradora eléctrica y lo hizo ella misma, mientras los paparazzis captaban todo desde afuera. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!